41 estados han reportado cifras récord de nuevos contagios de COVID-19 y el creciente número de casos tiene a varias partes del país al borde de una crisis. En la ciudad de Nueva York, desafortunadamente, nuestro promedio de siete días para positividad del coronavirus, la ciudad de Nueva York alcanzó exactamente el 3% y como resultado necesitamos cerrar nuestras escuelas. Varios estados más conservadores, como Dakota del Norte y Sur, que tienen las tasas de mortalidad por coronavirus más alta del país, revirtieron sus posturas y emitieron órdenes de uso de máscaras y algunas restricciones. Empleados de la clínica Mayo han contraído COVID-19 en las últimas dos semanas, preocupando a funcionarios sobre el cuidado del personal médico. En California, el gobernador Gavin Newsom puso un freno de emergencia al plan de reapertura, retrocediendo al 90% del estado hacia condiciones más estrictas. En el condado de Los Ángeles, donde se reportaron casi 4 mil nuevos casos de COVID-19 el miércoles, funcionarios de salud dicen que los hospitales están en peligro de verse abrumados. En vista del fuerte aumento de casos y hospitalizaciones que estamos viendo actualmente, estamos actualizando nuestra orden del funcionario de salud para tomar medidas más restrictivas. A partir del viernes entra en vigor en Los Ángeles un toque de queda entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Si el promedio de cinco días de casos llega a 4.500 o las hospitalizaciones superan 2.000 por día, se implementará una nueva orden de quedarse en casa por tres semanas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.